Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías O imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido me hendigas cariño? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabando qué lástima me das Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más las de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado Y pagueaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón No vuelvas a apostar